Desde el vientre de mi madre, tus ojos vieron mi embrión, por eso yo te adoraré y glorificaré tu nombre, desde ahora y para siempre. Yo nací para adorarte, porque tú lo quisiste así, yo nací para adorarte, desde el vientre de mi madre. Yo nací para adorarte, y eso haré, hasta que tú, vengas por mí. Cada vez que yo te adoro, los ángeles en el cielo, me hacen coro y me ayudan a llenar de adoración. Todo tu trono Como los adoradores que tú buscas lo haré, en espíritu y verdad yo te adoraré. Pues para eso nací, para adorarte a ti. Como lo hacen en el cielo, yo te adoraré. Como los serafines, santo, santo diré. Pues para eso nací, para adorarte a ti. ¿Dónde están esos adoradores, que adoran al Padre, en espíritu y verdad? Santo. 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 Te adoramos, Señor. Como los adoradores que tú buscas lo haré, en espíritu y verdad yo te adoraré. Pues para eso nací, para adorarte a ti. Como lo hacen en el cielo, yo te adoraré. Como los serafines, santo, santo diré. Pues para eso nací, para adorarte a ti. Yo te adoraré, para eso nací, porque tú lo quisiste así. Yo te adoraré, como sin razón, de lo más profundo de mi corazón. Yo te adoraré, como sin razón, de lo más profundo de mi corazón. Yo nací para adorarte, porque tú lo quisiste así. Yo nací para adorarte, desde el vientre de mi madre. Yo nací para adorarte, desde el vientre de mi madre. Yo nací para adorarte. Yo nací para adorarte, desde el vientre de mi madre. Gracias.